Zafiro Producciones se complace en presentar al máximo referente del heavy metal mundial Vocalista de Judas Priest en Lima Este miércoles 20 de octubre en el centro de convenciones Esencia de la Molina Entradas a la venta en tu entrada de Plaza Bea y Vivanda Rob Halford en Lima, miércoles 20 de octubre en Esencia de la Molina Auspician, El Quero Talk y A Forest Bar Rob Halford en Lima, licenciado por la DAIC Let us pray